que puso fin a uno de los mejores contratos colectivos de trabajo, ganado también pulso a pulso. Nos referimos a los compañeros del sindicato mexicano de electricistas, también están aquí presentes. ¡A mi nombre, a 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 mi nombre. Compañeros, antes que nada reciban un fraternal y combativo saludo de nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores, de su dirección, de sus jubilados y de sus 16.599 trabajadores que resistimos la embestida de estas políticas neoliberales por este Estado. De la separación de telefonistas, compañeros y compañeras, es el despojo de los derechos adquiridos de ustedes como trabajadores, es querer sepultar un contrato colectivo de trabajo, es querer arrebatar la lucha histórica de los trabajadores para poder reprimirlos, para poder despojarlos de sus derechos adquiridos y hoy no lo podemos permitir. Gracias.